Ok, ok, un poco de espacio por favor, te lo agradezco A los chicos y las chicas nos ofrecen un baileado por favor, un poco de espacio Gracias Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena, pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena, pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo así Si me pare el equipaje, dale que no pude y no te viaje Baila a mi morena, el ejercicio salvaje, pesele coraje Si no se me raje, más abajo dale, que nos vamos pa' la isla hermana Sancionando con los tigueres y la dominicana Me hace millón porque tengo ganas, a jugarme con sacana Como amabona y después, que le lo vamos a seguir De rumba, con Latinoamérica repartir De Rolimpí, corren hasta el fútbol Que vinimos a Pariseal y no pa' dormir 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 Vinimos a Pariseal Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está huila y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos, dale morena, remolcálo en la arena Hagamos que la rumba a volarnos una llena Me tiene mi timón a loco y sin idea Hasta que salga el sol, me llegó sin pena Vamos, dale morena, remolcálo en la arena Hagamos que la rumba a volarnos una llena Me tiene mi timón a loco y sin idea Hasta que salga el sol, me llegó sin pena Ven, báilalo, ven, contigo yo me sumo Báilalo, dos, disto y sin lujo Báilalo, dos, ritmo, nos vamos Y gózalo, vamos a ir al corredundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, baila con Guatabamba Báilalo, ra, ra, ra Y gózalo, báilalo, ay, ven, báilalo Regózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba a volarnos una llena Morena, pasan conmigo Es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasan conmigo Es que me voy yo Bueno, ven Vamos, vamos a hacer una brincheca Que vosotros pueden ver en el que, ¿ok? ¡Epa! Vamos, vamos, vamos ¡Eso! ¡Gala!